Gracias por ver el video. Bienvenidos a este su canal Anti-Scammer Channel Group, en nombre de Inel Santos. Gracias a cada uno de ustedes por compartir nuestro canal, nuestros proyectos, deseando todo que esté bien. Le voy a poner unas imágenes y unas fotos de las tácticas que están usando los Scammers para estafar a las gentes, a las personas, específicamente a las féminas. Utilizan diferentes sites y están utilizando redes sociales. Y voy a poner un video de una persona que usan sus fotos, dando la advertencia de que se cuiden de estos Scammers. Por favor, suscríbete, comparte este video. A aquellos que se sienten identificados con la causa, si quieren aportar voluntariamente a esta tu cuenta de Paypal, la voy a dejar a continuación. De mi parte sería todo. Muy buenas noches. ¡Suscríbete! 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 But everybody else I wish you a Merry Christmas And again, that's not me And I will never have Telegram And I will never reach out to you and private message you And ask you for money Or try to sell you anything besides my book Which is on Amazon As always, Team David